Hola amigos, muy buenos días. Aquí nos encontramos con este lindo hongo Ganoderma. Este hongo también es conocido como Reishi. Reishi significa espíritu. Ese de ahí viene su nombre en japonés, ya que este hongo únicamente no sirve para el cuerpo físico, sino también para nuestro cuerpo espiritual. Es por eso de ahí viene ese conocimiento sagrado de la cultura japonesa, que viene su nombre a ser Reishi espíritu. Este hongo va desarrollando diferentes colores durante su crecimiento. Primero forma el color amarillo, que vemos en esta franjita de aquí, que después ya comienza a hacerse más pequeña. El color rojo, que es este de acá, y también la línea blanca. Este hongo tiene dos compuestos principales, que son los triterpenoides y polisacáridos, los cuales nos van a ayudar a subir el sistema inmunológico de nuestro organismo, y también a hacer una limpieza natural de él, si es como una desintoxicación natural que hace este hongo. Y como le ven, tiene una forma, ¿no es cierto?, como de riñón, que es donde actúa principalmente, en los riñones, en el hígado, en el colon, donde comienza a actuar este hongo maravilloso, que es una excelente medicina natural. La mejor forma de consumirlo es en té, que es un extracto en agua. Este es un cultivo orgánico, sí, 100% natural, aquí en Intiguasi Productos Naturales. Con este bello espécimen de este Ganoderma lucidum o Reishi. Que tengan un lindo día.